muy bueno chicos como están sean bienvenidos ya estamos grabando el tercer capítulo de sueño profundo capítulo 3 chicos los que están en el chat y van llegando como siempre bienvenidos y mucho cuidado con los spoilers vale si ven que me atoran una parte no hay problema me pueden decir hasta cierto punto para apoyarme pero no comenten nada por favor de la historia porque igual me lo me lo me lo joden vale nada venga no me aparte y nos presentan de manera bonita a todos los malos pero son todos los malos seguramente es que se ve venir de lejos eso representan los niños no lo puse en español nada que hacer dice el que dice o el que diga a menos que el vídeo ya venga en inglés a la mierda yo no abriría ya valieron verga nada que hacer ese juego es de miedo hola abuelo de mente solecita dice volví ahora si pude estar en un directo a la noche la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Solecita! Dice, por cierto, ¿cómo te llamo? ¡Black O'Bear! ¡Nada que hacer! Dice, le subieron a jugar sin lentes. Creo que sí. La exacta causa de estos incidentes todavía no conocidos, solo una cosa que parece claramente certain. ¡Susos niños no están seguros con el catnab! ¡Suscríbete al canal! A mí sí me da miedo. A mí igual me da miedo. No me gusta este juego, de hecho, por eso. Lo juego porque Cristóbal me lo pidió y, pues bueno, lo cambió por punto. Nada, Efe. Tengo que jugarlo. Bueno, ya se tardó. Nada que hacer. ¡Cállense! Dice. Primero va el 2. ¿Soy yo o el tipo me tiró por la alcantarilla? ¡Cállense! Cristóbal Gamert. Dice. Sí. Ay, coño, que ya va de verga vos. Avisen. ¿Cómo subo aquí, cabrón? Cabrón Gamert. Otra vez. Ok, puto juego. Empezamos con las muertes estúpidas. Cristóbal Gamert. Cristóbal Gamert. Dice. Tienes que saltar del tubo a Ayan. Ufadidú. Dice. Black ya te volviste delgado sin ir al gym. Cristóbal Gamert. Dice. Arriba. Ah, ya. Arriba. Dice. Suelta la mano XD. Listo Bal Gamert. Cristobal Gamert Dice Cuidado que te puedes aplastar Ya me di cuenta, tranquilo No, la ballenita Se lo cargaron Tío, la ballenita El dinosaurio Ya valió Ufadidu Dice ¿Cuál ballenita deja el hensin? Verga, todos los peluchitos Los están cargando Vale, tres hacia aquí Ah, pendejo, me morí Por saltar anticipadamente Vale, creo que es en el que más veces he muerto Lo pendejo Nada que hacer Dice Soy yo o los puntos suben lento Lo que pasa es que sube más cuando está suscrito No es que sean lentos Es que sube más cuando está suscrito Ufad Señor Huey Hey pawn Listo, vale. Listo, vale. No estás viendo que lo estoy haciendo, cabrón. No me da tiempo. 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 Dice. Sale a la E. Cristobal Gamer. Dice. No me dio. Dale. Apreté la E y no sale. Mira que estoy apretando la E y no sale. Cristobal Gamer. Dice. A no atrás ex di. Cristobal Gamer. Dice. Hay cinta ahí, Porsia. Otra etapa. Bien, señora Harper. Por favor explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Kanna puso el humo rojo en el cuarto. Y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado. Y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo, algo horrible, ella... No lo siento, no fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí, dijo que un monstruo, dijo que era... Coloro, Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo quería hablar con ella, ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Solo tráeme a mi pequeña niña. Ok, le quitamos un sonido a la mujer. No me extraña, estos tipos están más chiflados que un culo. Soy Bubba Bubafant. Oye, te recuerdo. Cristóbal Gamert. Dice. Si te fijas en esa tapa, te tiro catnap. ¿Quién está, no? ¿O sí? Ah, pues me trajo desde acá, ¿no? Supongo. Toda la sangre. Cristóbal Gamert. Dice. Recuerda que con la mano verde puedes tomar la energía verde. Hey, hey. ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. ¿Hay un niño vivo, Chris? Pregunta seria. Cristóbal Gamert. Dice. Al parecer. Wow. ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró, catnap. Sé que seguro no te agrada a Bobby por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. Incluyéndote. La guardería está adelante. Es el hogar de catnap. Una de las criaturas sonrientes. Antes había ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ah, y por cierto. Me llamo Olly. Un placer conocerte. Oye, ese nombre me suena de algo. Ese nombre me suena de algo. Cristóbal Gamert. Dice. Ese era el tren donde chocaste en el Cap 2. No, no, no. Sí, eso sí lo sé. Pero creo que me suena de algo ese nombre. Nombre de Olly. Nombre de Olly. Nombre de Olly. Cristóbal Gamert. Dice. Con más manijas amarillas mueves donde apunta. Aquí vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a bisschen detalle. Cristobal Gamer Dice Con Q y E Me pedo robo Cristobal Gamer Dice Ahora puedes pasar Vale Supongo que Campdad Pasa por alguna tubería O algo así Yo porque está enorme Ay no me jodas hacia abajo Mi nombre es Elliot Ludwig Cuando ves el mundo de hoy ¿Qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos ¿Dinero? ¿Lo tengo suficiente? ¿Entendimiento? Nunca lo tengo ¿Fee? El hombre común la ha perdido Cada respuesta era diferente Y quizá podía haber cierta verdad en cada una Pero creo Que les faltaba algo Algo Sencillo Verán Ninguna de ellas Podía crear Una sonrisa A la mierda Tenían apartados en el subterráneo Qué horror Una sonrisa Es comprensiva Y no hay nada Más gratificante Para mi alma Que ser la razón De la sonrisa De los niños ¿Cómo coño llegó Campdad Hasta allá O por las tuberías O por qué Porque solo con sueños Y esperanzas Podemos crear Un mundo mejor Uno donde nuestros niños No tengan por qué temer Uno donde estén protegidos Porque claro Esta compañía Y sus juguetes No significan nada Sin ellos Estos niños Merecen sonreír Merecen llamar Y también merecen Un Ojar Por eso Es que con un enorme placer Como fundador De Playtime Co Les presento La guardería Pero no es solo eso Es una escuela Un patio Un lugar al que pertenecer Nuestro propio ecosistema Debajo de la superficie Cada centímetro Y detalle Dedicado a la sonrisa De los niños Sus profesores Y consejeros Madres y padres Hasta que llegue el día Que puedan ver eso En ustedes La guardería Me supongo que cada edificio Será alguna misión Y sonrisas A todos quienes Entren por sus puertas ¿Qué le da sentido A la vida Sino una sonrisa? Soy yo de nuevo Oli Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro De la habitación? Ve a las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar Una llave Allá abajo Doc Davis ¿Eh? Atrapa Hola Soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto Te amo? Abre Apalichi Bienvenido al árbol De Beard Mierda me asustó esta mierda Cristobal Gamer Dice La puerta Ya no vi Por donde entrego Cristobal Gamer Dice Te dio una llave Sí Ah bueno Bajé por aquí Cristobal Gamer Dice La puerta con reja Ok Tienes la llave La pregunta que seguro Te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo ¿Cómo estás? No No Esta es la zona de producción de gas, el corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Y así vamos a poder atraparlo. Cristobal Gamer dice tienes que ir por donde pusiste la batería ok y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con cuál vuelas, Cris? ¿Y ahora hacia dónde? Cristobal Gamer Dice Con la mano morada en los lugares donde te permita Cristobal Gamer Dice Ahí donde estabas había un lugar donde podías usarla ¡Gracias! 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 Cristobal Gamer dice Puedes agarrarlo de abajo No voy a llegar hasta allá, ¿no? Cristobal Gamer dice Pero si llegas a la izquierda No voy a bajar No, no me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice. Si subes con la mano morada llegas a lo de la energía. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame a rí! ¡Bienvenido al árbol de Beard! ¡Dame a rí! ¡Whisper! ¡Hola amigos como estas! ¡Dame a rí! ¡Whisper! ¡Espero que la transmisión sea increíble! ¡Estream Labs! ¡Dice! ¡Tank you for following Damierry 8! ¡Damierry! ¡Tanks for following! ¡Ah vale! ¡Christoph Algamert! ¡Dice! ¡Ahora se te abrió ese! ¡Ahora tienes que girar los palos para que apunten allá! ¡Gracias! ¡Bien no! ¡Tiene que ser con los dos! Cristobal Gamer Dice Si pero con los dos Ah Se me olvida Bravo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ya Ay Dios Oh no Alguien cortó la energía Ok Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte Dios me va a matar de un susto de fuego Dios Oh no Oh no Dios Mierda, niño estúpido. Me vas a matar del susto. R. ¿Hacia dónde, Cris? Leonicopolidis. Bienvenido al árbol de Birb. Leonicopolidis. Derecho, no. Dice. Hola, Black. Cristobal Gamer. Dice. Ahora tienes que salir y ir a la casa de color café. Esta. Cristobal Gamer. Dice. O mejor dicho, la que está con las luces prendidas, creo. Ah, pues. Sí, aún. No veo ninguna con luces prendidas, cabrón. Ah, ya. Esperamos que nadie nos siga. Yo creo que va a ser una mala idea, pero bueno. Es lo que yo suponía. Cada zona es una parte del... Por eso guarda, ¿vale? Que tampoco encargue mucho. Mierda. Vamos a ver fantasías y mamada y media, ¿verdad? Me imagino. Están unas cosas estas. Empezamos a ver ilusiones. Pasillo infinito. Sí. Estamos viendo ilusiones. Cristobal Gamer. Dice. Acá sale mucho olor. Izquierda o derecha. Da igual. O... O hay una mejor, Chris. La felicidad y la diversión es... Da igual, no hay ninguna mejor. Cristobal Gamer. Dice. Es un laberinto. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 AM. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. A su madre. Los policiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. A la verga, weón. Qué asco. La gente enferma, weón. Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito. Es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. Ni mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este. Haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Sigan sintonizando para más. No hay buen nombre, hijos de puta. Yo también estaba seguramente metido en este desmadre. Tras los acontecimientos. Tienes que huir. Tienes que huir. Ay, mierda. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar. Cuando se les preguntó, los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche. Y se marchaba antes del amanecer. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No te muevas. Quédate quieto. Parece que Playtime Co. piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca, pese a todo. Lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima. ¡Suscríbete al canal! Jesús Olivero, bienvenido al árbol de Bird. Jesús Olivero, dice... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Leónico Polidis. Dice... Espero que lleves pañal por si tienes un susto rico. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pensé que era hasta lo último. Dice... Correeee. MR Panda U. Dice... Empezamos fuerte. Monster Cat Fusion. Bienvenido al árbol de Bird. Monster Cat Fusion. Era un sueño lógico. Dice... Hola, ¿cómo está usted? Hola. Pero no lo será en un momento más seguro. Aquí no había puerta. O a lo mejor no estaba antes. Monster Cat Fusion. Dice... Bien. Le necesitamos abrir ahí. A mí le... Junk C.V. Bienvenido al árbol de Bird. Ay, carajo. Estoy viendo que hay un hueco ahí. Andra, rebu. Vale, en el caje. Cristobal Gamer. Dice... Arriba hay una máscara. Sí, pero ya me caí, güey. Cristobal Gamer. Dice... Ahí está colgando. Monster Cat Fusion. Dice... Igual puede agarra. Ah... Acá. ¡Adora! BAM! Estánожitos... Acá. BAM! ¡Suscríbete! 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 Ah, madre, es el gato, ¿no? Oye, güey, yo creo que el gatito no es malo, ¿no? El gatito no me parece malo, güey. O sea, algo me parece que no es malo, güey. Simplemente está solito, güey. Porque dijeron, merga, para allá va, ¿a dónde? Porque siempre tenemos que seguir al puto monstruo, güey. Mierda, güey. ¿Dónde está el videotape, Cris? Cristobal Gamer. Dice. Ahí hay cinta. ¿Dónde la veo? Cristobal Gamer. Dice. Justo donde entraste a tu izquierda. Cristobal Gamer. Dice. El sujeto está estable. Designado 1-3-2-2. Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de hogar dulce hogar antes de apagar las luces para probar. ¿Qué haces a mi amigo? Eh, ¿qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Kevin está enfermo. ¿Por qué te lo llevaste? Eh, sí. Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. Queremos que se mejore. Pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela, aprendimos y dormimos cuando lo necesitamos. Como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos. Volvamos a tu cama. ¿Ok? Fue un placer conocerte, Josel. Y te prometo, tu amigo estará bien. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. ¿Por qué presiento que Kevin es Capna? Aquí el malo es el Dientong, won. 100% seguro. Porque Kevin hasta ahorita ha tenido varias oportunidades de atacarnos y no lo ha hecho, won. Que dudo que sea el malo. Bueno. Aunque puede. Y nos lo están planteando como el malo porque ponen las garras y todo esto. Pero no es el único monstruo que tiene garras. El otro güey tiene colmillos. También. Bien. ¡Mira. El otro güey tiene colmillos. ¡Papá! 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 Esa fue la que nos ayudó, ¿no? Cristo Valga Mer Dice Kissimisi ¿Pero qué ve? Cristo Valga Mer Dice Sí Ella es buena, ¿no? Entre comillas ¿Por qué a ella no le hacen? Bueno, me pregunto por qué a ella no le hacen daño a los otros Es que creo que los malos son adultos O asesinos Y toda esa madre Cristo Valga Mer Dice Bueno, tienes que ir arriba Cristo Valga Mer Escóndete Dice Mejor dicho, mira arriba afuera Ya ¿Pero dónde me escondo aquí, Chris? No se puede aquí esconder Cristo Valga Mer Dice Afuera hay para agarrarse arriba Ok Cristo Valga Mer Dice Afuera de la habitación de Kissimisi Madre es un puto laberinto Difícilmente vamos a poder escapar de un ataque Aquí vamos a morir un chingo Ya te lo digo yo Cristo Valga Mer Dice ¿Quieres que te sea sincero? No Ahí pero no sé dónde estoy Ah Ok Cristo Valga Mer Dice ¿Se te quedó la batería cuando te caes de Ex-D? Sí No la tomé Obviamente Chris No la tomé por una sencilla razón Seguramente la batería va a activar algo Entonces quería llover Si esto desactivaba algo Cristo Valga Mer Dice Tranquilo no hay peligro Ex-D Ven Voy a hacer caso cabrón Me voy a arrepentir No hay peligro ¿No? Volve ¿ípacía? No hay peligro í Pod巳 Volve Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam. ¿Listos? Conmigo. Uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 Cristo Balgamer. Dice. Por donde viste el agujero tienes que lanzar la mano para agarrar esa energía. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cristobal Gamer, dice, mira acércate. No, ni madre. ¿Dónde pongo la batería, Chris? Cristobal Gamer, dice, lo único que hacía si te acercabas era que evitaba que le robaras la batería. Ah, la batería no ha sido para nada. ¿Dónde pongo la batería? Cristobal Gamer, dice, no si sirve. ¿Pero para dónde? Cristobal Gamer, dice, tienes que bajar por los ductos. ¿La batería la dejo arriba o la abajo? Cristobal Gamer, dice, llévatela siempre contigo. Cristobal Gamer, dice, baja por donde te deje bajar por los ductos. Cristobal Gamer, dice, ya no puedo. Era la clave para salir Otra vez, lo mismo Maxioal Bienvenido al árbol de Bird Maxioal Hola Maxioal Hola buenas La buena Cristobal Gamer Dice Es el mismo puzzle pero otro lugar Ah ok Leónicopolidis Bienvenido al árbol de Bird Leónicopolidis Hola Leónicopolidis Dice Parte 1 significa que estás iniciando el juego verdad Si no Parte 3 Si parte 1 que lo estoy iniciando En el capítulo 3 Maxioal Dice Ay toma la energía Ábrela de las escaleras Tomas la energía de ahí Y luego vuelve a por la anterior que dejaste Y luego la pones en los dos que lo necesita Y luego la pones en los dos que se encuentran Y luego la pones en los dos que se encuentran lado Tea Más adelante en el pasillo necesitas 2 de energía Más adelante en el pasillo necesitas 2 de energía Tranquilo, tranquilo, Maxi. No, no me espoyle. Cristobal Gamer. Porfa. Dice. Te banea Cristobal. Hay una puerta que está al fondo que necesita dos de energía. Maxio Al. Dice. Ok. Sí, porfa. No, no me espoyle. O sea, si ves que me trabo y pido ayuda, adelante. Pero si no, tranquilo, ¿vale? Cristobal Gamer. Dice. No, si Black, eso no era spoiler. Es lo que tienes que hacer ahorita, exí. Sí, que ya lo sé. Tranquilo. Déjenme buscarlo a mí. Leonicopolidis. Dice. Te tiro spoiler, me voy a asustar. No, 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 no. No, 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 no. Cristobal Gamer. Dice. No mira de dónde está la escalera esa que subes antes sigue recto y verás una puerta que te pide dos de energía. Esta no pide dos, ¿no? Abajo, dices tú. Cristobal Gamer Dice Esa no otra. Cristobal Gamer Dice Busca por ese mismo piso. Cristobal Gamer Dice Sin subir por las escaleras. Me estoy mirando. Cristobal Gamer Dice Ahí está. Ah, ¿y cómo hago...? Ah, bueno, ya le puse señal a una, ¿no? Ah, sí. Ah. Ah. Cristobal Gamer Dice Por eso te deseamos que abrieras la puerta de la escalera Para tomar esa energía La tomas, la pones en la puerta Vuelves, agarras la energía que usaste Para abrir la escalera y se abren las dos Ah, carajo Pero ya no tiene Ah, la de aquel Ah, vale Puta gato de mierda Que no te vi de frente, si no me cagas el susto Cabrón Un abrazo al día, aleja a los monstruos Sí, seguramente No, 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 no No, no, no Bueno Aquí lo voy a dejar Me falta mucho para salir de la casa, Chris Me imagino que me falta el malo de aquí, ¿no? Cristo Valga Mer Dice Nada No me falta el malo de aquí, ¿no? Cristo Valga Mer Dice Estás a punto de irte Cristo Valga Mer Dice No Cristo Valga Mer Dice Ahora tienes que volver para colocar la batería Ej Ed Oh Ej Ej ¿Y ahora? Cristobal Gamer. Dice. Ahora puedes pasar por la puerta del centro. No entiendo. Estoy meando. Dame un segundo. Voy a mearme. Cristobal Gamer. Dice. Con eso apuntas para luego salirte y darle a la palanca. No entiendo. Ah, vale. Tengo que poner la madres acá. ¿Cómo disparo? Cristobal Gamer. Dice. Salte. Cristobal Gamer. Dice. Y la palanca. Salte y la palanca. ¿Cómo? Cristobal Gamer. Dice. Al lado de la pistola hay una palanca. Ya. Vale, ya no me digas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 No sé por qué se puso mal, pero bueno. Ah, vale. Hay que apuntar el otro. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál fue la idea? Prender las luces. Pongo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!